PEGI 18 White Wolf, at last I come for her, of the prophecy Every decision you make will bring devastation Each choice will lead to a greater evil A A A ¡Suscríbete al canal! 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 Muchachos, un caballero andante está merodeando por nuestro territorio. Por si no bastaba con que Kylie hubiera puesto a sus amiguitos nifardianos sobre nuestra pista, ahora tenemos que ocuparnos de ese idiota. Pero no os compliquéis demasiado. Nada de violaciones, ni emparamientos, ni sacar ningún ojo. Cortadle la cabeza y se acabó. Picogris Pellegrin. Joder, qué nombres, tío. ¿Todo bien o qué? ¿Amigos? Me lo llevo, ¿no? Mi recompensa. Acabáramos. Vale. Ten cuidado porque eso explota. Vale, Miguel. Hombre, espérate, hay más cosas. Ah, pues esto no era una Hansa, entonces. Ya nos hemos hecho todas las Hansas. Yisa. ¿Qué pasa, Sardí? ¿Estás mosca porque está por aquí el Weeby? Tranquila, che. Ese es un Weeby. Estamos altos de enfrentarnos a bichos como ese. Vale, desde aquí hay que ir a cobrar. ¿Qué ir a cobrar? Siempre que digo eso me entra la risa. Que salen misiones por todas partes. ¿Qué le ocurre, señora? No puedo decirle que no, una dama. Bueno, no es la primera vez que Geraldo viene a estas tierras. No sé qué se sorprende. Exactamente. Creo que esa fue la última vez. ¿Qué podemos ver, exactamente? Pida por esa boquita. Legoff. Eso es una golfo. Hostia, yo los dulces, lo compro, ¿eh, Geraldo? ¿Hola? ¿Qué te llamaron un ramo de rosas? ¿Y unos dulces, señora? Me siento ofendido. Uy, ¿qué ha pasado? Se ha rayado esto. Hablemos de mi recompensa. ¿Qué sabe de ese cavernoso? Cavernoso. ¿Qué coño es un cavernoso? A lo mejor ya me he enfrentado a ese bicho en alguna ocasión, pero al mismo no caigo. Sí, sí. Bueno, pues... Uy, uy, ya empezamos con el lag. Vale, pues hablemos de mi recompensa. Una recompensa. Por el medio. Parece que no le ha gustado, ¿eh? ¿Qué te esperabas, niña? Venga, va, te voy a cobrar una bonificación de un 20%. ¿Te parece correcto? He pedido poco, no te me quejes, coño. Si te cuentas, lo hago por el amor. Montaña de la Gorgona, eso está al norte. Vale. Sé dónde está. Bueno, pues la lleva clara, señora. No sé por qué se va a quedar siempre pendiente. Vale, cavernoso. Misión noble no obliga. Vale, antes que nada vamos a ir a cobrar la misión a... Joder, tío. No me guídes la misión. Es un contrato de brujo. Vale, bien, perfecto. Solo puede quedar uno. Esa es la que quería hacer ahora después de cobrar esta, pero bueno, vamos a hacer la otra y ya está. Caballero a sueldo. Vamos a cobrar, ¿vale? A cobrar, chaval. Suelta la plata. Nada, hombre. Es todo un placer. Es un sacrificio, por favor. Artículos que... Es verdad, este también vendía. No, pero no tienes... Bueno, sí. A lo mejor te puedo vender morro ya. Un objeto recibido. Un escudo. Oh, qué bueno. Eso para mi casita. Mi casita de verano. Bueno, mi casita de invierno, en verdad. Va a ir de puta madre. Porque la casita esta que tenemos aquí en Toy Shams es la casita de invierno. Y la casita de verano es la que tenemos en Caer Morgan. Vale. Compras mierda, ¿verdad? Sí. No tienes mucha pasta, pero compras mierda. Con que me compres la mierda me sobra. ¿Qué? Ah, no, no. Pero, tío. Ah, qué asco de menú. En serio. El Band of City Project aprende a hacer unos menús en condiciones, tío. Espero que para el Cyberpunk esto lo hayan aprendido, tío. Porque, joder. Les está costando, ¿eh? Esto es hierro normal, ¿sí? Y esto es meteorítico. No, esto me lo guardo para descomponerlo. Mira, tengo un H aquí todo, tío. Su puta madre. Hombre, 104, ¿sabes? Esto es meteorítico, ¿verdad? Sí, esto hay que descomponerlo. Esto fuera. Putarme toda la puta basura. Pues no pesa ni la basura. Pero con 25 hasta... 0,67... ¿Qué sos plata? Es que eso tengo que dejarlo todo en el cajón, tío. Porque esto me ocupa espacio. Y no me sirve realmente para nada. Vale, bueno. Por lo menos me he quitado un poco de peso de encima, ¿verdad? Nada, se agradece, hombre. Vale, voy a ver comprar agua. Da igual. Vale, adiós. Ahora que me voy. Bueno, me voy a... Hacer la siguiente misión. Misiones. Era un contrato, ¿no? Caza mayor, nobleza obligada... Si era esta, ¿no? Encuentra a Fran... Sois... A Fran Sois. Aquí, coño. Estoy al lado. Camufla de Gerardo. Que no te vean. Es una sneaking misión. ¡Buah! Yo estoy aquí, bandidos. Ah, pues no. No, vale, pues nada. Pues me habéis pillado. Creía que era... ¿Dónde se escriba? ¡La, la, la! ¡Viva el lag! El caderte vino. ¿Tú qué... ¿Tú qué haces? El mismo. El que viste y caza. ¡Hostia! ¿Qué dices, loco? Lo he dicho por decir. No lo sabía. ¡Joder! Sí que me conozco la personalidad de Gerardo, que hasta digo sus frases antes de que salgan. Vale, esto por lo visto es otro contrato de monstruos. Un recacería. Primero tenemos que acordar una paga. A ver. Va, eso te voy a pedir un 20, tío. Muchas gracias, hombre. De acuerdo. Cuenta conmigo. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que pegarle? ¿Con la mano abierta o la mano cerrada? Contrato del viticultor, cima del ducato, del duchatón, 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 duchatón. Por lo que coño se diga. Vale, pues vamos a guardar. Pues mira, esta misión no quería, no sabía que había llegado una misión, si no, no vengo. Vale, estamos haciendo otra, pero bueno. Limpia el agua de monstruos. Bueno, pues nada, por chico. Allá vamos. Una setita me la llevo. Hostia, no lo veo a la mierda. Se agarra de linterna que no veo. Vale. Ahora. ¡Upa! ¡Yeah, Gerardo! ¿Qué pasa con tu cuerpo? Que te matas, hombre. ¿Ese sonido? ¿Troll? Es pesado, eh. Es muy pesado. ¿Qué eres, muchacho? Hostia, es una mierda de estas. ¿Cómo se llamaban? Ahí está. Un sal, el mar. ¿Qué pasa, muchacho? Hijo de puta. Es el momento, es el momento. Tienes que iré. Tienes que ir. ¡Ah, ya! Vale, tengo que meterme en el gato. Ahí estás. Hijo de puta. Vamos, machanguete ¿Qué haces? Voy Vamos ¿Qué haces, capullo? Estás palpitante Ah, vale, está haciendo el molino Vale, 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 no hay problema Ah, es verdad que las piedras se hacían daño, eh Cuidado, Geraldo Vamos, machanguete ¡Hostia, cabrón! No Vale, cuidado Me he equivocado de señal ¿A dónde apuntas, amigo? ¿A este qué le pasa? ¿Está tonto o qué? ¿Tienes daño celebrarlo o qué? ¿Qué te pasa? ¡Espabila, capullo! No sé qué le pasa el bicho este Venga, va Ese sí espabila Le pasa algo raro Se ha rayado La illa del bicho se ha rayado, eh Le pasa algo, tío Pues nada, chico No sé qué coño que pasa este Pero que más tonto no puede ser Ahora, yo no estoy acostumbrado a luchar en el estado este Como está el bicho Pero bueno Venga, va, atácame Claro, esto es otra cosa No sé qué coño le pasa el bicho este Se ha quedado como agilipollado Vamos, va Ahí, 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 hombre Ya empiezas a hacer algo más normal Ya empiezas a hacer algo más normal Menos mal ¿Qué es eso? Es que no entiendo por qué se comportaba así el bicho Le afectará a Art Ah, hijo de puta Mío Ya está ¿Qué hace? ¿Dónde vas? Qué bicho más raro Me he enfrentado ya varios de estos Y este es el primero que hace estas cosas tan raras Este era especial Te lo digo yo Era peculiar Vea la emisora del contrato Sí, bueno, primero Vamos a ver si puedo agarrar algo por aquí, tío Seguro que habrá algo que me pueda llevar Espero Ha sido raro el combate este En la norma general Siempre están ahí golpeando el suelo Proyectando cosas Lanzan en ruedas Hacen sus cositas, ¿sabes? Cosas de bichos, vale Pero no, no, este Al principio muy bien Pero ha habido un momento Que no sé por qué Ha cambiado su rutina Y ha empezado a hacer cosas raras No lo entiendo, tío Uf, qué calor Macho Qué calor que está haciendo Bueno, aquí parece que no hay nada más Solamente hay setas y esas cosas Así que Pasando Vamos, géralo Vamos a salir Pues no veo nada Ah, mira, muy bien Me salió de la cima Es cojonudo Vamos, va Vamos a cobrar la recompensa Y vamos a ver si encontramos Al caballero este errante Madre mía Del amor hermoso Quiso chulearse ante la novia Y quemarle a salir de la historia Pues nada Era un bicho Piedra de estos Que le he metido Le he metido muy duro Y ya está Y ha muerto No, no Mi gratitud y leche Dame suéltame los pies De dólares Ah, depende de todo Hombre Bueno, agua, ¿no? Vale, te voy a pillar un drinking ¿Cuánto me cobras por el agua? ¿Cuánto me ha cobrado? Mi puta idea Hombre, el tema de los vinos Está de puta madre Este objeto no se puede vender Bueno, adicional, monstruos Adicional, humanoides Y oro Hostia, ¿qué dices? ¿Igual es el que tengo puesto? Ah, un 5% Encontrar hierbas adicionales Vale, vale, vale El tengo de las hierbas Oye, no está mal eso, ¿eh? ¿Lo podré colocar ahí en mi casita? A ver si se abre esto Y puedo venderle algo Las calaveras tienen que pesar lo suyo, ¿eh? Voy a venderle Toma, le vendo 12, tío Pues no No, la verdad es que no ha bajado apenas, ¿eh? No, no tiene éxito Esto no pesa Esto tampoco es que pese Vale, igual Vale Ahora, chato Ya nos vemos Ahora vamos a volver a la misión en la que estábamos No Era también un contrato Este era, vale Nobleza no obliga Texto de la misión que no lo hemos leído aún Nobleza no obliga Encuentra a Françoise Dejando cualquier semblanza de falsa modestia aparte Puedo afirmar sin tapujos que mis canciones sobre las hazañas de Geralt Son conocidas en el mundo entero El lucado de Toy Shams no es una excepción Allí, mis baladas en alabanza al valor y honor tantas veces demostrado por nuestro brujo Sigue siendo un extremo populares Sigue siendo un extremo populares Tanto es así que En cierta ocasión Gracias en gran medida a mis obras A Geralt le ofrecieron un contrato Una joven dama noble Que conocía al brujo tan solo por mis detalladas descripciones Lo localizó entre la multitud Y de inmediato imploró su ayuda Estaba preocupada por su prometido Françoise Que no hacía mucho tiempo había partido Para acabar con un monstruo en honor a su prometida Al monstruo se le conocía como Cavernoso Y el amado de la dama aún no había regresado La joven encargó al brujo Que averiguara lo que había sucedido al joven caballero Pues ale, vámonos pa' allá Dale duro Arre, burra Hala, viva el lag Viva el lag ¿Y esto qué es? Coño, si es él Hostia, el caballero Está aquí roncando What the fuck? Espérate, espérate Espérate, que aquí ha pasado algo, eh Caballero andante Roncando aquí Sin regresar con su amada Algo ha pasado, eh Te lo digo yo Pero voy a leer porque he visto lo de la nota Y seguro que esto tiene Carta Janet Afra... Jaquete Joder, es que tiene unos nombres buenos La carta a su amada Tomar por culo, ¿no? Ya está Joder, macho Qué nombre es que se ponen Jaquete Joder Vaya hostias Mi querido Frank Joyce Ya ha pasado una semana Desde la última vez Que mis ojos se posaron Sobre tu hermoso rostro Amor mío Sé que hay asuntos importantes De caballeros Que te impiden Te tienen ocupado Más te ruego Que me digas Cariño mío ¿Cómo puedes soportar El horrible La horrible ganía De nuestra separación? Mamá Me pregunta todos los días ¿Cuándo vendrás a visitarnos? Y papá Solo dice Que está deseando Que por fin Te arrodilles Ante él Para pedirle mi mano Le he explicado Lo ocupadísimo que estás Pero lo cierto Es que yo también deseo Que con todo mi corazón Y todas mis fuerzas Ver como te arrodillas Para decirle Al fin Sí Mil veces sí Tuya para siempre Jaquete Carta de Frank Joyce A Jaquete Querida Jaquete Esto es un hombre Gabacho Soldado Me duele la cabeza Le he dado muchas vueltas Y finalmente Lo tengo claro Para poder merecerte Primero tengo que demostrarte Demostrarme a mí mismo Que soy valedor Del tremendo honor Que supone Ganarme tu mano Quiero que sepas Que he realizado Un voto caballeresco Por el que No descansaré Hasta llevarte Una bandeja de plata La cabeza Del cavernoso La espantosa monstruosidad A la que nadie Ha podido vencer No intentes Encontrarme En su lugar Espera mi glorioso Regreso Como un Reputado Cazador de monstruos Respetuosamente tuyo Frank Joyce Vamos Que pues No veo que te vaya muy bien Que pasa Que intentaste pegarte Con el bicho Y te has acojonado Por eso estás aquí Creo que A ver Hablemos Gabachín Hablemos Míralo Como soba Que feliz Disculpe caballero Encima Con exigencias Mira que te meto Con la mano abierta Gerardo Solo Gerardo Puedes llamarme Gerardo De Rivia Oh Aquí empieza a tirar De galones Y Gerardo No se corta Que chulito que es Igualmente para la batalla Pero se está sobando Cabrón Quizás pueda ayudarte No me interpondré En tu camino No vamos a ayudarle Obviamente Este tío Se ha quedado atorado Habrá intentado enfrentarse Al bicho Se habrá cagado encima Y habré dicho Bueno pues me tumbo aquí Hasta que Se muera de aburrimiento Voy a beber agua Por mi honor Por mi honor Me cago en su padre Me cago en su padre Frank Joyce Desgraciado Espérame Vale Espérame desgraciado Que te van a inflar A hostias Vamos a la cueva ¿No? Deduzco Vale Frank Joyce Espera 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 Yo primero Soy el brujo Yo primero Joder Estos novatos Estos domingueros De mierda Nos vamos a ver Metidos en un lío Por tu culpa Espera ¿Ahí hay más minerales? Frank Joyce Joder ¿Qué es esto tío? Vale, vale Usa tus sentidos de brujo Para encontrar el cavernoso ¿Sí? ¿Las plantas estas tío? Geraldo tío Venga, nano Impresivo You'd think you were in a wintergarden No, jardín de invierno A ver ¿Oís los ruidos? Están arriba, ¿no? Sí Buf, buf, buf Me da Me da repelús, ¿eh? Hostia puta Qué grimazo Era un bebé Vaya, vaya Sí que es coleccionista Sí, sí Hostia, qué grimazo Esto nos va a sucar, ¿eh, Geraldo? No Busgoso ¿Un busgoso? ¿Qué coño es un busgoso? ¿Qué es? ¿Un relicto o un vampiro? A ver A ver Busgoso Vale, vampiro no es Mira, está la reventa yo no hace mucho Cavernoso Pero es muy busgoso lo que busco Bueno, vamos a leerlo de cavernoso Vale Y así sucedió Una copiosa lluvia me sorprendió en mitad del bosque y pensé Me voy a guarecer en algún escondrijo No vaya a ser que me cae hasta los huesos y coja algo malo a mi edad Así que me arrastré hasta una cueva Y allí escuché un rugido O huí a tal velocidad que Al llegar a casa me había secado el abrigo al viento Beris Stale, herborista Nadie sabe con exactitud Cuando el busgoso cavernoso se instaló en las cuevas del pie de la montaña de la Gorgona Los busgosos suelen precedir asentamientos aislados Y rara vez buscan cobijo en cuevas Parece que cavernoso comenzó a disfrutar de las cavernas Y ahí su nombre Este monstruo era célebre entre los caballeros de Bioclure Que lo consideraban un trofeo que les daría la gloria Ninguno mostraba verdadero interés por enfrentarse a él Excepto el joven caballero Franchois Bueno, a ver, espera, espera No he mirado a qué es, coño Joder Vale, es un relicto Vale Vimerita Relictos Igni Vale Vale, vamos a ponernos ya el aceite Relictos Esta es la espada 98 Perfecto Si, la granada no la voy a usar, así que da igual ¿Qué pasa? Ha salido el cavernoso prendiendo fuego a las plantas Ah, vale, vale, vale Vale, vale Se lo guarda yo Una por aquí Otra por allí Vamos, ven aquí Que vas a morir Que vas a morir Hostia, puta Parece un lesson, pero más feo Más humanoide Sí, es como un lesson Hostia, 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 hostia ¿Qué dices, loco? Buah, buah, cabrón Hostia, puta ¿Dónde está? Ah, allí Arde, puta Arde A ver, macho Eres un desgraciado, eh Oh, oh Cuidado Ahí, ahí Cúrame Eso es, sí, señor Ya estás muerto, ¿no? Ahora, ahora Ahora sí estás muerto Pero saldrá las que por, entonces, ¿no? Ah, no, mira Se ha muerto solo también Vale, vale Como era una invocación Han muerto Al morir uno, muere el otro Vale ¿Habéis visto que utiliza el veneno? Te escupen y te curas, tío De puta madre Claro Me lo tendría que haber puesto En la bestia Que pueden invocar a Skepores, coño Tranquilo, hombre de Dios Vale, hombre Ha sido un placer Muy gustoso Fin de cuentas Va a pagarme su señora La recompensa De vida Así que No hay de qué ¿Por qué No conseguiste Una bestia menos Escogiste una bestia menos Imponente? Sí, dime que presumes Y te doy de que careces Ya, sí Quiere correr mucho Sí, al ritmo que iba Pero meses o no Años, ¿eh? Es hora de regresar A Beauclair ¿Qué dices, rojo? Ya vuelve a pegar Que tú no te quieres casar Y ya está Es así de simple No te quieres casar Y lo único que haces Es poner trabas Y excusas Tú antes Te dejas matar ¿Vale? Que te casas Como quieras No quiero Es el trofeo Me lo quedaré yo Coge la maldita cabeza Y vuelve a aclarar Anda Que aún vas a morir Gilipollas Y si no te quieres casar Dilo Así es Ahí estamos Con un par de huevos Sí, señor ¿En serio? ¿En serio? Venga Que te meto Con la mano abierta Eso es Vete Y soy un hombre Y dile la verdad A la muchacha Que se la merece Que la tienes engañada Joder A ver Vamos a pillar Las que por Vale Perfecto Joder Se tenía que apagar ahora Dentro de una semana No estoy seguro De que sea buena idea ¿Por qué? ¿A ti qué más te da, Gerardo? Enhorabuena Claro ¿Qué más te da a ti, Gerardo? Congratulations, I guess Wish you happiness Both of you Claro Claro Claro, ya está Tío Tú no te metas En jaleos de enamorados Tú cobra la recompensa Y pírate Toma por culo, hombre La nobleza no obliga Claro, tío A meter ahí un jaleo Que te cagas Porque el pavo ese No quiere casarse Y quiere salir huyendo Con el rabo entre las piernas Por culo Solo voy a quedar uno Vale Investiga la isla De Black Zedabi Que a lo mejor Sí, mira Ahí sí Ahí ya no Vale Pues voy a guardar Vamos, Gerardo ¡Isa! Mala barrigazo Que has pegado, colega Madre mía Mucho músculo Mucha agilidad En el combate Con la espada Pero nadar, tío Qué mal te tiras, colega Un barrigazo Que has pegado Porque llevas armadura, eh Si no te revientas la barriga ¿Qué es esto que es? Mira, mira Me lo llevo Uy, va Uy, va Uy, va Qué cosas Uy, qué cosas Tú Tres para acá Hombre Deja que me lo llevo ¿Te imaginas que por pillarme esas cosas Ahora Fracaso la misión? Porque mangaste la fruta Del altar Hostia, el ermitaño Tú Yee El de ahí en medio ¿Qué pasa? Yee Oye Oye Es verdad Que no he leído la misión Espérate Solo puede quedar uno Investiga la isla de Lac-Celabie Celabie En un tablón de anuncios de Toy Shams Gerald localizó una misteriosa nota Que invitaba a los que se atrevieran a superar la prueba de virtud Todos aquellos que quisieran aceptar el desafío Sobre todo por su reputación Tenían que llegar a una isla situada en Lac-Celabie Nuestro brujo encontró tan interesante el anuncio Que decidió ir a comprobar en qué consistía la prueba Se la vi Se la vi ¿He guardado? No lo sé Vuelve a guardar Ya está Se va por guardar Madre mía Esto es Tutti Frit ¡Hostia! ¡Cabrón! ¿Cómo me has tangado? Hostia Me la has metido doblada Porque he ido a saltar con toda la idea de meterme en el agua Y a ver que Gerald se ponía a correr y me caía yo ¿What? ¿Y esto qué es? Vale Pues nada Pues hablemos Señor ermitaño Hostia ¡Ay! Yo te conozco, hombre Yo te he visto Estás en todas partes Pero está repetida la skin de este hombre, ¿sabes? Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Disculpe, caballero Pero esa espada es mía Hombre, claro Como yo también sé quién eres tú Gracias, majo Oh, sí señor Estoy preparado Claro que no estoy Pero que conste que esa espada ya era mía, ¿eh? Que era mía Que me la robó un dragón Pero era mía Que conste Esa espada es a airdrift Esa espada es mía Nos la dio en el uno La... ¡Hostia, vale! La dama del lago Cabrón La madre que parió al tío este Que ermitaño no tiene nada Este tiene que ser el rey pescador Pues he dicho que sé quién es No me uses el po, cabrón Joder, puta Joder, pedazo de tornado, ¿no? Eh, tú estás muy OP, cabrón ¿Qué dices? Que me desvías ¡Ay! Que me desvías las flechas, desgraciado Toma el dragón ¡Ajá! Vale, eres sensible art Perfecto ¡Buah! Que hostias que pegas ¡No, no! Joder Me pego yo en el cabrón ¿Sería sensible a Axie? ¡No! ¡No! Esto es trampa Esos trampas Solo yo puedo utilizar cosas así Aquí el tramposo soy yo Hostia Me tienes que enseñar a hacer eso What? Ha desaparecido Oh, la dama del lago Trepa que ese hierro Sí La dama del lago Vamos a ver Que yo no la perdí Que la robó un dragón Que manías Hostia Repaca Esto es mío Oh Ya me he mojado Cago en la hostia El ermitaño del Lax Se la vi La dama del lago Vamos a leer El glosario El glosario Personajes Hermitaño El ermitaño que vivía en la isla del Axe de la Vi Se había convertido en el guardián de cinco virtudes caballerescas del ducado Este íntegro hombre vigilaba las rocas en las que se habían grabado los cinco virtudes Y hacía pasar una prueba a todos los caballeros que llegaba para demostrar que las encarnaban Cuando el brujo llegó a la isla y encontró al ermitaño tuvo la sensación de que no era la primera vez que lo veía Solo después pudo averiguar que estaba en lo cierto El ermitaño resultó ser la dama del lago Un misterioso ser al que Geralt había conocido tiempo atrás en aguas turbias Eso en The Witcher 1 Una vez Geralt superó las pruebas del ermitaño El señor varón cambió de forma y mostró su verdadero rostro Para luego entregarle a Geralt un regalo La espada a Erondiff Que es la espada de Geraldo Ya era de lo que pasa que en el 2 la perdemos Nos la quita el dragón La dama del lago Ay, que buen ratillo nos pasamos tú y yo en el 1 Pero bueno, no es cuestión de hablarlo aquí Si queréis verlo, pasaos Playlist The Witcher De los últimos capítulos Bueno, sí, mitad de la serie más o menos Tirando hacia el final Geralt se encontró por primera vez con la dama del lago Cuando su búsqueda de lo que había sido robado en Caer Morghen Lo llevó hasta una aldea conocida como Aguas Turbias Allí, una misteriosa mujer habitaba en las turbias profundidades de las aguas Que daban nombre a la aldea Y cuidaba de los habitantes que residían en sus orillas Tal era el aprecio que sentía por su guardiana submarina Que erigió un monumento en su honor En su tiempo, la dama del lago había dispuesto de muchos caballeros a su servicio Pero todos habían muerto Como suele... bueno, todos no, estaba el rey pecador Ese no había muerto, ese también fue parte de su... Bueno, parte de sus caballeros No me acuerdo ahora cómo se llaman En su tiempo, la dama del lago había dispuesto de muchos caballeros a su servicio Pero todos habían muerto Como suele hacer los caballeros valientes En campañas en tierras lejanas Ahora vivía casi en completa soledad Por lo que se mostró encantada de aceptar la compañía de Geralt Siendo el brujo alguien a quien admiraba y respetaba Sí, sí, también se lo pasó por la piedra En su día, el brujo había creído que la dama del lago Era una especie de divinidad local Pero su encuentro en el Lague Selavie Hizo que se diera cuenta de que no solo habitaba en aguas turbias Sino que la dama del lago moraba en cualquier lugar Donde honrara la virtud de la caballería Vale Qué de guay, ¿eh? Vamos a ver la espadita ¿Y esto, tío? Oh, fine, ¿eh? Tiene nombre propio, mola Cada golpe genera cargas que aumentan el daño de la espada en 10 Todas las cargas se pierden con el tiempo O si recibe daño Esta espada cargada al completo Siempre inflige daño por impacto crítico Qué bestialidad de hierro Qué bestialidad de hierro La hostia, ¿eh? ¿Tengo que meterle agujeros? Hacerle huecos Y ver a ver si puedo encantarla Si puedo hacerle huecos y encantarla Esta arma va a reventar cabezas Que va a dar miedo Está claro que vas a perder los bonificadores De desmembramiento Intensidad señal Experiencia adicional del monstruo Eso está claro que lo vamos a perder, ¿vale? Si nos la ponemos Pero tú sabes lo que es Que a cada hostia que pegues ¿Vale? Aumenta un punto El daño es impresionante Impresionante Esto tiene que partir Cada vez que va a dar miedo Va a dar miedo Esto ya es, tío Pantanes de guarda de colosal Vale Pues lo voy a ir dejando ya Lo voy a ir dejando ya Misiones secundarias Hasta que el brujo no separe Esta es en un cementerio Esta no es muy larga Sociedad protectora de las bestias Esto es reventar un bicho Me acuerdo Lobo salvaje Esta no me acuerdo Wind torneo No he hecho ninguna de wind, tío Todas las que tengo son de wind Pendientes Menos esas que he leído Vale Contratos de brujo Caza mayor El monstruo del intufo Y el ganado Aerotransportado Ganado Aerotransportado Hostia Búsqueda de tesoros Pues eso En el próximo capítulo Próximo directo De The Witcher Vale Lo que vamos a hacer es Estoy por hacer Si Si eso haremos Esta haremos Una De la misión principal Vale Haremos un tramo Para que Sea un poco más variado Lo que hablamos ya En su momento Hace ya unos directos Atrás Vale Vamos a hacer Un poco de la misión principal Y luego nos seguimos a hacer Hasta que el brujo Nos se pare Y sociedad protectora De bestias Vale Que estas dos No tienen que ser muy largas A lo mejor Estas dos juntas Son 40 minutos O una hora Vale Si podemos estar A una hora haciendo esta Otra hora haciendo esta Y luego ya el siguiente directo Al siguiente que hagamos Ya voy planeando Dos o tres directos Por delante Haremos Lobo salvaje Y nos pondremos a hacer Los contratos de brujo Una vez hagamos Los contratos de brujo Nos pondremos a hacer Las búsquedas de tesoros Lo que podemos hacer Entre búsqueda y búsqueda Es hacer otra misión principal E ir así Lo digo porque me quiero Me quiero hacer La armadura del oso Me apetece Quiero verla La osuna Me apetece ver Como es la legendaria La magistral El gran maestro La magistral Vale Vale Bueno Más o menos Ya lo vamos planificando Vale pues nada Pues lo dejamos aquí A encarar a Gerardito Gerardito Ahí Ahí está Por nada Buenas gentes Como siempre Muchas gracias Por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Publicarcito arriba Pasar el vídeo A favoritos Y compartirlo Con los amigos Que es lo más importante Y como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos En el próximo capítulo De Witcher Venga Hasta luego Hasta luego